Mira, 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 igualito que Madrid, igualito, propones lo que quieres hacer en esta calle o en este barrio, decides que es lo mejor y lo haces. Así como Madrid, con 100 millones de euros en los presupuestos participativos, 100 millones de euros, 100 millones de euros, no tengo yo ni 100 millones de piezas dentro de lo armado, 100 millones de euros en presupuestos participativos. Así que ya sabes, haz Madrid, vota hasta el 30 de junio en DecideMadrid.es.